Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 trabaja como voluntario también, así que le damos la bienvenida a Desayunos Informales a Javier Mirazo. Gracias por estar con nosotros. Gracias por recibirnos, Javier. Hola, buen día, buenas noches acá. ¿Cómo están? ¿Qué hora es ahí? Son... Acá tenemos 12 horas de diferencia. Son las 11 de la noche, 11 y poquito de la noche. Bueno, te la vamos a hacer cortita, así podés ir a descansar. No hay problema, no hay problema. Bueno, contanos, ¿qué balance podés hacer de estos primeros días de los Juegos? Bueno, mirá, balance en sí, han sido días muy intensos de trabajo, pero por suerte sin ningún sobresalto. Todo en orden, ningún caballo se ha latimado, no han requerido ningún tipo de intervención nuestra específica, así que todo muy tranquilo. Y los Juegos se vienen desarrollando muy bien, pero sin público, ¿no? Es lo que llama mucho la atención. ¿Cómo es tu tarea, para quien no tiene idea de cómo es un día, qué tenés que hacer, cómo es la rutina? Bueno, mirá, me levanto tempranísimo, cerca de las 4 de la mañana, nos pasan a buscar en un ómnibus. Las imágenes que están viendo ahí son de ese mismo shuttle que nos lleva específicamente al Equestrian Park, al Parque Equestre, donde están las actividades deportivas ecuestres de los Juegos. Y bueno, ahí, cuando llegamos, tenemos asignado un turno de supervisión, de entrenamientos, normalmente, en las mañanas y en las tardes, y en las noches podemos tener asignado otro turno que sea ya para las competencias en sí. Y básicamente lo que tenemos que hacer es supervisar que no tengan ningún accidente los animales y si sucede algún evento de esas características, bueno, actuar en consecuencia. Estamos comunicados por radio, entre todo el equipo de veterinarios también. Tenemos un sector veterinario con una clínica puesta y armada específicamente para los Juegos, donde incluso hay un quirófano, hay salas de examen para clínicos como radiología, ecografías, salas de tratamientos de rehidratación de los animales. Así que estamos bastante preparados para que los animales, el bienestar de los animales sea lo primero que hay que cuidar y bueno, y podemos conservarlo para que todo curse de la manera correcta, ¿no? Javier, tu trabajo es voluntario. ¿Cómo fue el proceso de selección? Contanos. Sí, es voluntario. El proceso de selección es el siguiente, te lo resumo brevemente. Cuando el comité organizador de cualquier juego olímpico lanza su oferta de posiciones, uno se puede inscribir como voluntario en lo que le parece que es más apropiado para sí. En mi caso yo me propuse como veterinario, ¿no? Esto fue originalmente para los Juegos de Río, que fue la primera vez de los cuales yo participé. Y bueno, tú te postulas, mandas tu currículum y bueno, a partir de esa evaluación del currículum, tu experiencia, una certificación específica que tenés que tener de la Federación Ecuestra Internacional, también que te permite trabajar en este tipo de eventos, bueno, terminás, si tenés suerte, terminás siendo seleccionado y bueno, te sumás al equipo, que es un equipo de veterinarios internacionales. Claro, fundamental. ¿Has tenido la posibilidad de, o sea, con el horario que nos decís, te levantás a las 4 de la mañana, son las 11 y media de la noche ya y estás hablando con nosotros, ¿has tenido la posibilidad de ver otra parte de los Juegos, ver a los uruguayos? Contanos eso. Mirá, la verdad, lamentablemente no he tenido mucho tiempo para poder verlos y presencialmente, o sea, físicamente yo no voy a poder desplazarme a ver a mis compatriotas. Sí lo pude hacer en Río, en su momento fui a ver Emiliano Elaza, por ejemplo, cuando hizo su salto que hizo obtener el sexto puesto, pero en estos Juegos específicamente, no solo el centro ecuestra está un poquito más lejos de donde está el resto de los deportes, y en una ciudad tan grande es difícil de traslado, más allá de eso, por todo el tema de la pandemia, nosotros estamos en una especie de burbuja de trabajo, o sea, llegamos al aeropuerto, totalmente burbuja, en un transporte específico hasta el hotel, no salimos de nuestra habitación del hotel, no podemos ir al gimnasio, a la piscina o al restaurante, a nada, y de aquí nos pasa a buscar el ómnibus, nos lleva al centro ecuestra y trabajamos y luego regresamos. Y así es nuestro trabajo. Tremendo, Javier, lo que contás, ¿no? No poder disfrutar de esta ciudad. Y hablando justamente de Tokio específicamente, se ha comentado mucho de que no hay mucha emoción por parte de los japoneses con estos Juegos Olímpicos, que incluso muchos han criticado que se realicen por la pandemia. Bueno, decís que no pudiste tener mucho contacto, pero ¿qué sensación tenés vos allí mismo? Mirá, la verdad, la ciudad es inmensamente grande, muchísimo movimiento tienen, no hay mucho movimiento a la hora que yo me voy, pero sí luego cuando regreso se nota que hay muchísimo movimiento, pero tú no ves que haya un clima festivo, un clima de un gran evento deportivo, como uno supondría, ¿no? Bueno, sumale que tampoco hay turistas. O sea, no hubo, originalmente habían prohibido la llegada de turistas para asistir a los Juegos. Solamente permitían a los locales, a los japoneses, poder asistir a los Juegos. Y ahora también, como se incrementaron los casos, prohibieron a los japoneses también. Entonces, todos los eventos, todos, absolutamente todos, están siendo a puertas cerradas. Solamente el personal, o sea, los atletas, su equipo de trabajo, sus entrenadores, colaboradores, etcétera, y todos nosotros los que trabajamos como parte de la organización, pero no hay nadie más en ningún lado. Entonces, en definitiva, no hay mucho clima de fiesta, lamentablemente, pero en movimiento de ciudad hay, normal, ¿no? Así que la Villa Olímpica, por foto, ¿no? Sí, sí, por foto, totalmente. A mí me hubiera encantado poder cruzarme con alguno de los muchachos de Uruguay, pero no, es posible. Javier, y a nivel ecuestre, ¿cómo está ubicado? ¿Cómo está posicionado Uruguay? Bueno, Uruguay siempre tuvo buenos caballos y buenos jinetes y buenos amazonas, o sea, buenos atletas. El tema que, como todo, ¿no? Somos chiquitos, entonces nos cuesta mucho a veces llegar a poder clasificar compitiendo contra otros países que de repente están más desarrollados que nosotros, o a su vez que tienen muchas más posibilidades, porque por número ya son más grandes que nosotros. Entonces nos cuesta mucho. El último equino que estuvo clasificado para Juegos Olímpicos fue en Río de Janeiro 2016, el pasado, Néstor Nielsen, con Prince Royal de la Luz, y estuvieron clasificados para salto. Les cuento que hay tres disciplinas secuestres en Juegos Olímpicos, adiestramiento, salto y prueba completa. La prueba completa consiste en tres disciplinas o tres pruebas. Adiestramiento, salto y además una fase de cross country, que es, bueno, una carrera todoterreno con diversos tipos de obstáculos y dificultades en el terreno que lo hace muy atractivo. Son tres disciplinas. Bien. Javier, ¿cuándo compiten ahora, ahora no más? Mira, arrancaron hace un par de días, son 200 caballos en total, hay 60, 65 y 75 duplas en cada una de estas tres disciplinas que te digo. Vamos hasta el 8 de agosto. Bueno, y diariamente, no compiten todas las tres disciplinas diariamente, ¿no? Normalmente arrancan con adiestramiento, ahora entramos a la parte de prueba completa y al final de los juegos, o sea, del tiempo de los juegos, es cuando se hace salto. Hoy, por ejemplo, fuimos a todo el equipo veterinario, fuimos al Sea Forest, o sea, la selva marina, se le llama así, es un lugar que tiene Tokio, es un terreno inmenso, ganado al mar artificial totalmente, construido sobre escombros y basura de la ciudad de muchísimos años, lo diagramaron de determinada manera que construyeron un bosque arriba, entonces, parte de ese bosque, hicieron todo el trazado del camino y ahí va a ser la prueba completa. Entonces, es casi que dentro de la ciudad, pero a su vez arriba del agua, es muy pintoresco. Y estuvimos ahí haciendo toda la parte del entrenamiento, una prueba nuestra para poder hacer la operativa de forma correcta cuando toque la competencia, que es el domingo. Bien, bien, bueno, muchísima suerte para todos. Javier, gracias por este contacto. Muchísimas gracias. Ahora es adelante. No, no hay problema, no hay problema, un gusto. Muchas gracias por el contacto a ustedes y saludos para todos. Chau, chau. Muchísimas gracias, saludos.